Si tú no vuelves Si tú no vuelves Mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por sí Algún latido le queda a esta tierra Que era tan seria cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí y no lo ves Si no vuelves no habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si tú no vuelves No habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo yo Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande y no tenía fin